Atención, presten mucha atención A partir de este momento, comienza el show de mezclas número uno a nivel nacional ¡Dale, papajo! ¡Dale, papajo! ¡Dale, papajo! ¡Dale, papajo! ¿Te gustó, Coco? Es el poder indetenible de ASC ¡En concierto! Señora de madrugada, madrugada, madrugada Lloro, 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 voy llorando Soñando con tu nombre, soñando con tu nombre Soñando con tu nombre, soñando con tu nombre Mira como me tienes, que ya no puedo hacer nada Ya nada me conforma si no está tu mirada Para mí es una lumbra, no hay noches estrelladas Si no estás a mi lado, si no pido tu cara Todo lo que yo tengo, no me vale de nada Mira como me tienes, amor de mis amores Dormido en tu sonrisa, soñando con tu nombre 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 Mira como me tienes, que ya no miro a otras Tú eres mi consentida, mi triunfo, mi derrota Acércate a mi lado, abriéndome en tu pecho Soñando con tu amor, abriéndome en tu ternura Soñando con tu amor, abriéndome en tu ternura Soñando con tu nombre, soñando con tu nombre Estás en presencia del show de mezcla Y nuestro amor, abriéndome en tu ternura Soñando con tu amor, abriéndome en tu ternura Soñando con tu amor, abriéndome en tu ternura Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Y así que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo, mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme 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 Más Quiero ser tuyo Quiero ser mía Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Quiero ser tuyo Quiero ser mía Haz lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Quiero ser tuyo Quiero ser mía Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Amarnos, amarnos, amarnos así para toda la vida ¿Quieres ser tuyo? ¿Quieres ser mía? Tú me prometes, yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte, ¿Quieres ser mía? Aguérdate siempre mi amor, somos los dos, igual de importante Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi encasador Solo para ti, solo para ti, solo para ti yo seré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor, yo te regalé Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo No puedo olvidarme de tu amor Porque eres el tuyo Y tú quieres ser mía Este es el DJ latino de Venezuela Tiburón, tiburón, tiburón Yo te lo juro mi amor, todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor Yo es el DJ latino de Venezuela Yo quiero ser tuyo Por esa mujer daría todo, por esa mujer lo entrego, por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer daría todo, es que esa mujer me tiemblo, por esa mujer si el alma me pide, se la doy Ella no sabe que sus labios me empecinan, y cuando me mira, yo tiemblo por dentro Ella no sabe cada vez que se me arrima, igual que un chiquillo, me siento indefenso Por esa mujer daría todo, por esa mujer lo entrego todo, por esa mujer si el alma me pide Se la doy Por esa mujer daría todo, es que esa mujer me tiemblo, por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer daría todo, por esa mujer daría todo, por esa mujer Daría todo Es una reina para mí Esa mujer Es un desolería Daría todo Por esa mujer Daría todo Esa mujer me vuelve loco Oye, me rompo el suco Daría todo Por esa mujer Daría todo Si ella me dejara de querer Me moriría Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Daría todo Yo no la quiero ver sufrir Porque está hecha Para mí Daría todo Por esa mujer Daría todo Si el alma me pide, se la doy Si el alma me pide, se la doy Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Daría todo Todo lo que te dejo es para ti Mi tono de puro Y a por esa mujer Daría todo Por esa mujer Daría todo Daría todo Todo Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Música Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanillo y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo miento mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despidando el tibio frío, haciendo nuestra atención Un camino comienza, otro llega a su final Pues la vida es la novela, donde queremos actuar Cuando llegará el momento, en que la pueda besar Arropar en sentimientos, y mi amor poderte dar Están apagando luces, el telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo, aunque no pude actuar Seguiré con mi novela, en mis sueños nada más Actuaré hasta el momento, junto a ti sin despertar Porque este amor, porque este amor Pertenece a una novela, donde yo miento mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despidando el tibio frío, haciendo nuestra canción Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela de amor, es una novela romántica Porque este amor, pertenece a una novela Estoy solo, mi pared, es una radio, el abanico y mi sofá Porque este amor, pertenece a una novela Donde me rodean las paredes, donde estoy ella no está Pero yo soy el protagonista, en su amor La arte especial Porque este amor, pertenece a una novela Hierro, pala, hierro, pala, y sentimientos Y mi amor, poder de dar Porque este amor, pertenece a una novela Oye, sabe que la vida es una novela Donde todos queremos actuar Un capítulo comienza Es una novela, es una novela Es una novela Es una novela, es un amor Pese la muerte una noche Y me abrazaba la vida Nunca, como ahora Me he vuelto a la vida Y me he vuelto a la vida Y me he vuelto a la vida Y me he vuelto a la vida Que la vida La luz roja me apuraba La luz roja me apuraba Y el destino estaba preso He chocado pero nunca Como ahora Que vuelvo a la vida Pues mi gente me añora Me he chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya empatarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco vieron tu rodilla y me sepulta Me he chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora Me he chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Me he chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve de tu pared Me he chocado con la vida tantas veces A mi la que le doy gracias a Dios Lo que paso, paso Me he chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo Silencio en la noche, desierta la cama Un cuerpo sediento, deseo que habla Un beso flotando, un río que cala Mis manos hambrientas, buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte, pero a mis ganas Vente en tu cuerpo Vente en tu cuerpo, que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente, delicada Sensual Llevemente, asustada Sensual Y en la mente, entregada Esa energía que duele Amor que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Escucho Siento en mi cama Sensual Suavemente, delicada Sensual Llevemente, asustada Sensual Llevemente, entregada Si lejos en la noche Te cerca la cama Mis recorce vientos Te se lo que hablas Sensual Yo te siento En mi cama Si lejos en la noche Te cerca la cama Mis recorce vientos Te se lo que hablas Sensual Suavemente, delicada Siento en mi cama Siento en mi cama Siento en mi cama Silencio en la noche Descierta la cama Siento en mi cama Cuerpo sediento Deseo que hablas Siento en mi cama Un beso Flotando Un frío que gana Siento en mi cama Mis manos Hambrientas Buscando recuerdos Sueldos y nada Siento en mi cama Amor ya que duele, amor ya que duele, suavemente, detengo en la cama, suavemente, al sus narra, suavemente, entregada. Pasa el tiempo, como hemos cambiado, ya no somos quizás ni la sombra, de lo que fuimos ayer, como es la vida, después de tantos años, encontrarte en el mismo lugar, donde una vez te amé. Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor, si has podido arrancar de tu corazón todo tu esfuerzo, si has podido engañar a tu sentimiento. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz. Dime si eres feliz, si has podido engañar a tu sentimiento. No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví, como pasa el tiempo, como es la vida, de encontrarte en el mismo lugar, tenerte frente a mi. Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor, si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos, si has podido engañar a tu sentimiento. Dime si eres feliz, si has podido engañar a tu sentimiento. Dime si has podido olvidar todo mi amor, si has podido olvidar todo mi amor, si me tienes feliz, si me tienes feliz, si me tienes feliz, si me tienes feliz, ay si me. Igual que yo, que no he podido engañar a mi sentimiento Si me quedas feliz, si me quedas feliz, voy sin ti Porque yo, no he podido ser feliz sin tu amor El expreso de los DJs, The Master Carlos Enrique, con lo mejor de la salsa, para que sufra Pídeme lo que quieras, yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas, que te deje de querer, yo no podría Cariño, ¿para qué quiero la vida? Es sostregarlo por yo, por el perdón Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón Si no te conforma, mi forma de vida Si no te convence, mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo Yo no soy un adulto, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleza, solo estoy esperando, lo que me digas tú, si no te conforma, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, que quiero escuchar. Yo no soy un adulto, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleza, solo estoy esperando, lo que me digas tú. Es un toque de locura, es un sorbo de deseo, un espacio de cariño, un refugio de la piel, es un mundo de emociones, que me lleva a unos sueños, pues me olvido del presente, cuando entre mis brazos siento que eres solo un día. Cuando estoy contigo, despacio mi tiempo, regreso otra vez a la trampa que me hace cautivo, de todo tu amor. Cuando estoy contigo, es como crecer en la piel, es como volver a nacer, me lo juego todo en este amor, prohibido, si no estás conmigo. Es un reto a mi razón, inventar nuevas excusas, que me ayuden a escapar, para así llegar a ti. Siento ganas de abrazarte, y gritarle al mundo entero, que en ti vivo y en ti muero, día a día en tu esperanza y intimidad. Cuando estoy contigo, no existes más sabiduría, es otra vez a la trampa que me hace cautivo, de todo tu amor. Cuando estoy contigo, no puedo crecer en la piel, cuando volver a nacer, me lo juego todo en este amor, prohibido, si no estás conmigo. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, es un toque de locura, es un zorro de deseo. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, un espacio de cariño, un refugio de la piel. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, es un mundo de emociones, que me lleva a otro sueño. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, pues me olvido del presente, cuando entro en mis brazos, siento que eres un solubial. Presentamos al DJ latino más impresionante, DJ Tiburón, Carlos Enrique, pa' que bailen todo. Este amor que me tiene loco, me está atormentando, y no sé qué hacer. Dime tú, tú mi gran amigo, haciendo esta copa, lo que debo hacer. Tú sabes bien, tú sabes bien, cuando lo quise, y sabes bien, que la adoré. Y ahora resulta que solo fui un juguete, no me resigno, pues yo no sé perder. Ay, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele llorar. Si ella, ya no te quiere, olvido, vuelve, vuelve a empezar. Dime, dime, dime cómo hago, trato de olvidarla, y la quiero más. Ella, ella no te quiere, en el mundo hay otras, ya no cuentas más. Déjala, déjala, pero no quieres a ella, sin ella no puedes vivir. No sé que tienes a nena, que ya no puedo dormir. Déjala, 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 déjala. Dale pa' abajo, aquí estás o limpio, mi hermano, déjala. Déjala, déjala. El licor no mata la pena, lo que te hace recordar. Déjala, déjala. Mira, si te ha legado esta arena, búscate en el mundo hay más. Música 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 Dejará, dejará, oye, si no te quieres arena, por favor Oye, no sufras, déjala, 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 y trátala de olvidar 0414-276-4879 Donde serás atendido por el tiburón Y a todos donde quede la tarde mismo, y a la prensa por mi voz Ayer me dijeron, que tú preguntas por mi Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Me están buscando Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Y hoy tendrías tanto y tanto, hay tanto amor Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Y ahora sufres, porque no me tienes Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz En mi ya no hay nada, meditas cosas, que me hablan de mi voz Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz Ahora no lloras, ahora no lloras por mi Solo te queda el hablar de mi, y a la prensa por mi voz La mejor música, el mejor sonido, y el live show más impresionante Que se conjugan en tres letras A, S, C, el poder que te mueve Lloraré, si tu te alejas de mi, lloraré Si tu te olvidas de mi, lloraré Porque sin ti yo no quiero la vida Y mi piel, ya no soporta el color de otra piel Tus sombras, ya tus caricias de ayer Porque sin tu amor, soy un barco a la deriva Porque sin ti, la vida es un compromiso Sin tu amor, se rompe el hechizo Y es que sin ti, yo no puedo vivir Porque sin ti, la vida es cero, es un compromiso Si tu amor, se rompe el hechizo Y es que sin ti, yo no puedo vivir Escúchame, si yo respiro es tan solo por ti Y es que sin ti, yo no puedo vivir Y si mis labios se ven sonreír Quiero que sepas que gracias a ti Y es que tu amor, ha sido para mi una aventura Mi araña es el alma, con ternura Me hechiza tu amor Sin control Y es que tu amor, ha sido para mi una aventura Mi araña es el alma, con ternura Me hechiza tu amor, sin control Escucha bien mi vida, si tu no estas contigo Yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo Escucha bien mi vida, escucha lo que digo Yo no quiero la vida, si tu no estas contigo 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 Si te alejas de mi llorare Ay, 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 llorare Si tu no estas contigo Si tu no estas contigo Porque sin ti Porque sin ti Yo no quiero la vida Si tu no estas contigo Si tu no estas contigo ¡Vamos! ¡Dale pa' abajo! ¡Corre! Si tú no estás contigo, si tú no estás contigo Si mi amor se rompe el hechizo, sin ti yo no puedo vivir Si tú no estás contigo, si tú no estás contigo Si tu amor soy un barco a la deriva, sin rumbo frío ¡Vaya! Si tú vienes, yo ya ganaré De sentimiento y de dolor Y si te vas, yo sufriré Ay, por tu amor Por la fecha, al mediodía Y por la tarde, cuando llegue la noche ¡Dale pa' abajo! Y coge pa' tu casa